Bienvenidos correlones, el día de hoy voy a probar una configuración que acabo de hacer en el nuevo Lancia Estradale del 82, el 037 y me lo voy a llevar al abierto de Horizon con la intención de ganar campeonato y si lo logro voy a compartir contigo la configuración de tuneo Ok, las carreras de rally las voy a hacer en clase A800, que me parece que es la clase idónea para este tipo de coches y antes de que vayas a pensar lo que sé que vas a pensar, lamentablemente tuve que instalar el alerón de forza en el coche para darle una máxima maniobrabilidad, lo necesita, no se le puede hacer más me hubiese gustado dejar la parte trasera del body kit de rally que trae, pero es carente en aerodinámica Ok, entramos directo al campeonato que está en curso, vamos a ver cómo se porta en este circuito y no va a estar sencillo porque en esta clase hay muchos coches buenos y fíjate que la parrilla está llena de Lancia tenemos tres Lancias adicionales al mío, tenemos un Caterham del R500, un KTM, un Fiat 124 Spider no sé qué hace aquí, pero bueno, muy bien, ah no, tenemos cuatro Lancias, o sea que somos cinco Lancias en carrera 5.037 Interesante Muy bien, hasta ahora, el balance es bueno Opa Opa No sé qué es lo que sucede con ese coche, no sé si es que es un hacker o es que tiene problemas con su conexión a internet Ok, definitivamente No vamos a poder alcanzar al primer puesto porque tiene un rendimiento superior en aceleración es mucho más potente Pero lo que sí me queda claro es que esta configuración es muy buena si lo comparamos con los otros Lancias que están en la carrera Y no sé qué es lo que sucede con este corredor, no sé si es que es un hack o si es que tiene problemas de conexión, tiene un bug Yo creo que es un hacker, señores, creo que hacía tiempo que no veía uno, fíjense Qué curioso, no, cómo hace los saltos Y sí debe ser un hacker, ¿por qué? Cada vez que se acerca mi coche o las veces que ha logrado acercarse no colisiona conmigo, sino que está transparente Tiene tan corrupto el juego que Miren cómo vuela Es gracioso la verdad Hay que usar el freno de mano de vez en cuando, de cuando en vez para que el coche pueda entrar en la curva con buena estabilidad, sin tanto derrape Pero sinceramente se porta, se porta muy bien este Lancia, claro No es tanto un coche meta, definitivamente no lo es Hay coches más potentes en esta clase Pero el rendimiento está bastante bueno Y bueno, llegamos en el, llegamos a la meta Y en el podio El hacker en segundo puesto Y tenemos el Caterham en el primer lugar que definitivamente consiguió la victoria con mucha holgadez Hizo, el Caterham hizo 1 minuto 7.686 milésimas Mientras que yo hice 1.10 Pero mi rendimiento en definitiva estuvo por encima del rendimiento de los otros Lancia Fíjense en la comparativa 1.11, 1.11 y 1.10 9.71 El de Sassy's Mocha 74 fue el que se acercó un poco más a mi tiempo Y aún así son unas cuantas milésimas de diferencia Ok, el Fiat 124 Spider se llevó el campeonato No sé cómo, con 50 puntos Sassy, o sea que nosotros vamos entrando El Caterham se llevó 20 por la victoria O sea que estamos entrando todos Se reinicia el campeonato Vamos a volverlo a intentar Ok, esto es una carrera de velocidad Y tenemos también un Jaguar F-Pace Regresa el KTM Bow Tenemos un BMW 1M Tenemos un Bone Shaker de fastidio Y regresa el Caterham a la pelea Vamos a ver cómo se porta En cuanto a un circuito de velocidad Ok La F-Pace tiene bastante aceleración Fíjense, ya está empezando a desarrollar velocidad Y no se desempeña mal hasta ahora Eso quiere decir que la Jaguar va a ser una contrincante Opa, se chocaron allí Parece que tenemos aquí dos rivales que no se quieren mucho Upa, qué golpe Lástima, pero tenemos aquí otro tramposo Otro sucio a carrera Es una lástima que haya personas así Porque, por ejemplo, el del Caterham Tiene de sobra potencia para ganar la carrera Si quiere Ganar la carrera limpiamente Ahí está Ahí se estrelló Detrás de mí viene el Bone Shaker Viene a millón Tratando de cazar mi rebufo Estoy haciendo un esfuerzo Por tratar de no colisionar con los muros Para no perder No perder rendimiento En las curvas es donde logro acercarme un poco a la Jaguar Pero Tiene muchísima, muchísima aceleración esa camioneta Está bien tuneada 90% de carrera Permanecemos en el segundo lugar Y definitivamente la Jaguar se lleva la victoria Muy buena carrera Lástima los empujones en el inicio La verdad es una lástima que haya corredores así Pero le ganamos al Caterham Cometió un par de errores Lo que pasa es que creo que al Caterham Si le ganamos en maniobrabilidad Tiene mucha aceleración Pero no es tan fácil de conducir como este Lancia Circuito de tierra Este circuito es complejo Porque tiene tramos de asfalto Y tramos de tierra Y hay una torquilla Es decir una curva cerrada Que es Es compleja Si no sabes frenar El tal Chevy Man Con el Bone Shaker Es el potencial hacker En este juego Lo llamo potencial Porque no lo tengo claro No sé si realmente es un hacker O si tiene un bug en la conexión O es mi conexión Que lo dudo mucho Pero Creo que tiene que ser más la vela Aquí es donde fíjense Cómo se ve El desempeño Que tienen las curvas en Lancia Gracias también al alerón Que aunque De definitiva A nivel estético Le quita bastante brillo al coche Fíjense cómo le otorga Un rendimiento muy bueno En las curvas Y esa es su gran ventaja Nosotros no tenemos Te aseguro que tenemos Muy por debajo En números No tenemos La mitad de la potencia Que tiene la Jaguar Y la Caterham También Es más poderosa Que nosotros Pero El factor De poder hacer los giros Con eficiencia También es muy importante Vamos a ver Si ese Bone Shaker Soporta la carrera Porque está complicado Aquí La cosa es Tratar de sacar ventaja En las curvas Para llegar al último sector Del circuito Y poder ganar la carrera Pero Está difícil Porque siempre Me alcanzan A lo último ¡Suscríbete al canal! Aquí, aquí es donde pierdo rendimiento, en esa curva, porque la subida de aceleración que tiene este Lancia no es, es muy lenta, es muy progresiva, y entonces aquí es donde ellos me alcanzan. Vamos, ya en la tercera vuelta ya todos hemos tomado cierta experiencia en el circuito y entonces, claro, ya ellos saben cuáles son los puntos donde tienen más falla y tratan de anticiparse. Entonces ahora veo que la jaguar está más cerca, en el tramo donde más ventaja les acaba. Vamos a ver, este sector es clave. Muy bien, creo que ganamos la carrera señores. Sí señor, se impuso el Lancia por su maniobrabilidad ante el jaguar y el bone shaker. Y el Caterham quedó muy lejos. Excelente carrera. Qué buen desempeño de Lancia. Me contenta mucho. 1'35'228'000. El Caterham hizo 1'34'900'980. A pesar de que tenía mejor tiempo de vuelta, no nos pudo alcanzar, fíjense. El tema, la maniobrabilidad. Ok, tercera y última carrera de este campeonato es una carrera de velocidad. Camino de la cordillera. Bueno, todos los circuitos de México tienen una dificultad alta, pero... Esta tiene un detalle en los giros, que son curvas con derrapes muy largos. Ya lo van a ver. Tenemos una ventaja que iniciamos a la cabeza. Vamos a ver si podemos soportar la presión. Vamos a ver. 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 Aquí vamos. Hasta ahora... Me chocaron. El tipo del Caterham me chocó por atrás. Es muy sucio, la verdad. Me estaba cazando desde hace rato. Quería chocarme. Pero yo voy a mantener la calma y no le voy a regresar el favor. Fíjense que el Bone Shaker también. Vamos a ver. 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 y parece que no se quieren mucho la camioneta y el Caterham porque los he visto que también se empujan bastante bueno, definitivamente aquí sí lamentablemente no pudimos alcanzarlo también es que hubo una maniobra sucia por parte del Caterham que nos dejó en una posición muy incómoda y lamentablemente no fue posible alcanzarlo así que, bueno quedamos en el cuarto puesto eso nos quita puntos para conseguir la victoria del campeonato pero bueno, no todo el tiempo se puede ganar lo importante es mostrarles el rendimiento de este Lancia 0-37 en carreras de rally la verdad que el desempeño como lo han podido evidenciar es bastante bueno a pesar de que no es un coche meta vamos a ver a la final con cuántos puntos quedé en el campeonato tal vez si hubiese llegado en el tercer puesto si hubiese podido tener la oportunidad de llegar en el tercer puesto hubiésemos conseguido buen puntaje quedamos en el segundo en el campeonato con 48 puntos a 2 puntos de la Jaguar bueno, no pasa nada es decir, lástima, ¿no? pero le ganamos al Caterham el Caterham quedó en el tercer puesto del campeonato y nosotros le ganamos por puntos a pesar de sus maniobras sucias vamos a ver qué conseguimos y de recompensa nos llevamos un Coupé 650 un McLaren Coupé 650S al garaje no está nada mal entonces lo prometido es deuda código de tuneo para rally del nuevo Lancia 0-37 el Stradale del 82 ok código en pantalla 127 999 886 esta es la configuración que les recomiendo para carreras de rally en clase A800 yo sé le quitamos un poco de estética utilizando el alerón de forza yo lo sé pero es que de verdad lo necesita le quita unos puntos de velocidad punta pero le otorga muchísima maniobrabilidad entonces no me quedó de otra que instalarlo así que bueno mis correlones nos vemos en el próximo video que se vienen más modificaciones ese